El equipo de Mix Que tal amigos de Travesías Urbanas México DSS Pues me encuentro aquí exactamente en la carretera que viene de Chalco O de Puebla con dirección a Ciudad de México El día de hoy Hoy viernes ya 10 de marzo del 2023 Voy exactamente En la lateral de lo que va a ser La línea del trollebus que va de Santa Marta a Chalco Vemos ahí los avances Vemos la maquinaria pesada Acondicionando y confinando lo que son los carriles De lo que va a ser un tramo de lo que es el trollebus En donde va a ir a piso A flor de piso de lo que es la avenida O la autopista Esto ocasiona un desmán vial De lo que es la caseta de Chalco A lo que es el puente de la Concordia Y también viceversa En horarios diferentes hacen su desmán Que vale la pena pues quién sabe Vamos a ver Se modificaron los carriles Esas líneas naranjas que tú ves Son los nuevos carriles Y la verdad es que se ha tornado muy peligrosa Esta autopista Por la reducción de carriles Nada más y nada menos Yo ayer venía Ayer sí Jueves 9 de marzo En la noche Y un maldito chofer de un Thornton Se me cerró bien cabrón Bien cabrón Y ya decían Pero bueno Cambiando de tema Pues mira Así va Así se ve el panorama De lo que es Los carriles Que van a ser De el trolebus elevado Así luce Parte de Los carriles Chécate Incluso ya están algunos marcados Estoy a la altura más o menos De lo que es Puente Rojo Y las inmediaciones del eje 10 Ya llevan un avance Dicen que lo iban a entregar Por ahí de junio Julio de este año 2023 Vamos a ver si es cierto A ver Fer de Rata Yo dije en algún momento Que de este video Que iba a ser a flor de piso De lo que es la autopista Pero no veo ahí Que hay unas bases Ahí están Entonces Ahí van a ir Me imagino Las traves Y entonces va a ser El pedazo elevado Vamos a ver Como está La estructura Aquí en esta Vialidad Mientras pues En Sartarote Se enoje Es el pinche tráfico Es que va a haber Un pedazo elevado Y otro tanto Pues al piso De lo que es la autopista Por ello Por allá Por lo que es Chalco Solidaridad Por donde está El centro de Chalco También ya llevan Un gran avance Todo eso es Cemento hidráulico Pues ahí están Las bases Mira Pues yo siento Que ahí van a ir Las traves Que van a venir A colocar Que van a estar La autopista Voy a ir a verlo Por lo que se ve Pues ya está ahí Los carriles Comentados Que alguien Explique Voy a dejar Los comentarios A mi puso En este video Para que me explique Cómo va a estar Porque yo vi el mapa Y un pedazo Va a ir elevado Y otro va a ir a Piedad O que es la autopista Por eso Era sin duda Un buen Un buen tráfico Viernes Ya 10 de marzo Por lo menos De aquí a junio Es intransitable La México Puebla A la altura De La caseta De Chalco Al Concordia De ida Y de vuelta Así que Busca alternativas Puede llegar Por la de Tlahuac Chalco O la de Estapaluca Libre Hacia Puebla Cuautla Porque neta Que Está del nabo Esto De el nabo Y luego Si a eso Le agregas El pinche calorón Que hace Está cabrón Travesías urbanas México DSS Pues mostrándote Cómo va el avance En un tramo De lo que es la pista Para que te des Una idea Más o menos Es entre Lo que es La Concordia Y el Puente Rojo Que es por donde Va a venir El Famosísimo Trollebus La línea Anexa Al que ya está Ahí en Hermita Iztapalapa Que va a correr De Santa Marta A Chalco Mientras que Para algunos Es tedioso El tráfico Para mucha gente Es beneficio Pues les provee De trabajo En cuestión De su venta Y eso es bueno Venden Aguas Jugos Botanas Cigarros Venir Y todo esto Un verdadero Tianguis Andante Ya en los Coyos de botella En los tráficos Intensos Y eso es chido ¿No? Porque pues La gente se emplea En vez de que ande De maldosa En lo que es La Maña Y está chido Y aquí en la Zaragoza En la autopista Se ha predominado Ese tipo de comercio Y está bien En cuanto puedas Apóyalos Cómprales Lo que sea de tu interés Acuérdate que salen Sobre la chuleta Los frijoles Y a comer Bueno Para obtener Para comer Para subsistir Así como tú Como yo Que salimos a buscar La chamba Entonces ellos también Y créeme Lo que son unas remadre Esas Esas porque Pues torean El sol El aire El frío El tráfico El peligro Que es Andar vendiendo Entre los carros Y pues yo no tengo Molas experiencias Con esos vendedores Y lo único que sí Es que a veces Los que venden Ciertos productos Sí se quieren Agasajar Y te dan caro Pero Aplica La técnica Del regateo Y créeme Lo que Sí te dan Buen precio Entonces Nada más La forma de pedir Está la forma de dar También no les tires Tanto a matar Porque pues También salen A ganar A obtener una ganancia De lo que venden Y está chido Eso de la venda De la venta Yo un tiempo Me dediqué a eso También aquí Chécate Entre la pinche De la pinche parra De contección Y su unidad Me iba a encrespar La pinche violencia Y me iba a parar Más adelante Para Para crear más violencia Y darle en su madre Pero la neta Ya mejor Dice por ahí Vi un video Que me ayudó Y dice Evita la violencia No uses Ni apliques La violencia Ignora Pero a veces Por más que quieras Ignorar No manches Está coraje Pero bueno Dije un wey Dice El traer carro Ahorita en la actualidad Wey Ya expande cada día El pinche tráfico Así que Acostúmbrate Pues mira Hasta aquí Termina el asfalto Hidráulico Y ahí están Continuando Con la maquinaria Y se van muy lejos Y aquí Creo que Bueno ya me voy a hablar Nada más checale Cómo va el avance Porque tal Si luego la riego La calabacea Pero es aquí Donde está el embudo La reducción De la lateral Con la vía rápida De esta zona Y por eso es el desmán Ya te dices cuenta Un tramote de tráfico Y es viernes Dos de la tarde O sea Imagínate En la mañana Cómo está esto No hombre Los almacenes De cháchara De la obra Acá continúan Las máquinas pesadas Abriendo Yo creo que van a hacer Lo mismo que allá atrás Como estaba Con asfalto Hidráulico Bueno concreto Hidráulico Chécate De Seis carriles Que son Nada más Hacen dos Imagínate Pinche cuello De botella Que se hace aquí Exactamente A unos metros De el eje 10 Chulada De la papa Ahí están los dos carriles De seis En los que venía Nada más Dos Vemos ahí Las máquinas Trabajando Escarbando Esta zona Esta zona Está muy Inestable En cuestión De Su suelo Entonces Pues Yo creo que Le están metiendo Muy bien La cimentación Para que después Conozan algo Que se cayó Ahí vemos Las obras Exactamente Entre la autopista México Puebla Casi llegando A lo que es La concordia A la altura Del eje 10 Viernes Hoy Sincronización 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 Sincronización